Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Esto es una locura. Estoy en el despacho y no sé si se aprecia, pero está cayendo la del pulpo. Y el caso es que tengo que ir ahora a casa porque tengo los peques ahí, porque son vacaciones. Y claro, lo que tiene vacaciones es que no están en el cole. Pero atención, porque hoy vamos a hacer pizza vegana. Un plato de esos ricos, ricos en familia. Una pizza. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pizza. ¿Cuáles son los ingredientes que más os gusta poner en las pizzas? Salta de tomate, macaco, piñones y un porrazo. El porrazo es una cebolla. Bueno, ¿cómo van esas pizzas? Buenas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pintazas? Esta es la mía. Para adentro, romerales. Y aquí viene. No tocamos, no tocamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo van esas pizzas? ¿Ricas? Sí. Ay, yo perdí a cara, venimos.